¡Tranquilo! ¡Venga! ¡Me voy a dormir! ¿Qué pasa así, arrastrándote? ¡Exploradores del cielo! ¡Mamá, te traigo tu comida! ¡A ver! ¡Guau! ¡Qué riquísimo mix de espirales y fideos! ¡Esto está riquísimo! ¡A ver! ¡El fuego lo tienes que encender, ¿no? ¡Escendido lo ves! ¡Ah! Pero como tienes la olla arriba y el fuego abajo... ¡Copi-pi! ¡Júgate en la cocina! ¡Cipi! ¡Me voy a guardar aquí! ¡Un momentito! ¡Estaba riquísimo! ¡Muchas gracias! ¡Estaba riquísimo! ¿Qué están haciendo? ¿Fide guap? ¡Sí! ¡Ya están fritos! ¡Esto es un huevo! ¡Voy a probarlo! ¡Son huevo! ¡Ah! ¿Está bueno? ¿Está duro todavía? ¡Come! ¡Ay! ¡Está crujiendo bien, eh! ¡Venga la ubicación rusa! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Tienes que pasarlo por el fuego, eh! ¡No van! ¡Ah! ¡Los gatos! ¡Y la bebida! ¡Y el camarero! ¡Perdona! ¿No sirve agua? ¡Y el camarero! ¿Quién es el camarero? ¿Vos? ¡No, Mario! Mario, te puedo llevar... Mario, te puedo llevar esto, por favor? ¡Uy! ¡Eso tenéis que barrerlo, eh! ¡Habido un desastre en la cocina, eh! ¡Eso tenéis que barrerlo! ¿Alguien puede llevar esto? ¡Venga, lo llevo yo! ¡Sí, gracias! ¡Otro camarero! ¡Aquí tiene, señora! ¡Sí, dale! ¡Mmm! ¡Más masura, eh! ¡Mmm! ¡Sí, tía! ¡Más masura, eh! ¡Más masura, eh! ¡Más masura, eh! ¡Los platos hay que traerlos al fregadero, porque hay que lavarlos para preparar el siguiente plato, eh! ¡Lali! ¡No! ¡Mister Lali! ¡No! ¡Mister Rali! Espera, que yo voy aquí Tienes que llamar al de mantenimiento para que os arreglen la cocina, eh! Habéis puesto el fregadero ahí ¿Qué es la hora de la cafetería? ¿De la merienda? ¿Qué estás haciendo? ¡Venga, despierta, plan! ¡Plan, despierta! ¡Venga, acá! ¿Qué son planes en frío? ¡Ajá! No hierven la leche ni nada, son de ahí a darle golpes ¡Ja, ja, ja! Que cocineros, ¿no? Y ahora, voy a hacer magia, siguiente paso A ver, ¿eres Rollerchef Magic? Llevo la pasta ¿Qué es lo lindo de esto? La cocina tenéis que ordenarla, eh! No se puede dejar así Bueno Como venga el de sanidad, os pone una multa Esto lo pongo cheddar A pedir una cerveza Es que voy a echarle una sopa ¿Ah, una sopa? ¿Y después croquetas? ¿Qué croquetas tenéis? ¿Qué croquetas tenéis? Yo, sopa ¿Cuántas cejas Michelin tiene esto? Porque el chef viene aquí a explicarte los platos ¿Esto es lo que pasa en los restaurantes que son de outstanding? Estos platos yo los llamo chupables ¿Chupables qué? Significa ¿Que se chupen por internet? Sí ¿Te lo comes por internet? Sí ¿Te lo comes por internet? ¿Online? Sí Y tiene que... ¿Me disculpa? Y me disculpa ¿Qué pasa? ¿Te lo comes por internet? ¿Cuál es la madre?